hola hoy vamos a grabar la lección cuatro y media y tú miras profe qué es eso de cuatro y media en realidad no es exactamente una lección de guitarra sino es algo que vas a necesitar para todas las lecciones porque en los comentarios pues las personas que han tomado las lecciones 1 2 y 3 que son demasiado fáciles pues cuando llegan a la lección número 4 se traban un poquito y se quedan como atascados atascadas en esa en ese punto por eso quiero darte unos consejos que te van a servir no solamente para la lección número 4 por esto esta sería la lección 4 y media sino para las 5 6 7 8 etc a las que sigan porque cada lección es un nuevo reto el hecho de que las primeras tres fueran un pastelito como decimos en mi país cuando algo es demasiado fácil no significa que todas van a ser así porque tenemos que hacer un esfuerzo para ir ganando habilidad y ganando terreno ok qué pasó en la lección número 4 en la lección número 4 tenías que cambiar cuatro acordes y eran acordes de tres dedos bueno habían dos acordes de tres dedos la manera para practicar no es que uno se va al final de la de la clase y toca con la pista de batería la pista batería es como el examen para pasar la lección y no tienes que tocar la perfecta bueno yo acostumbro a tocar con púa me gusta tocar con púa las cuerdas de metal así que voy a usar la púa un ratito no te preocupes que si el pulgar que si las uñas que si para arriba que si para abajo olvidémonos de eso vamos a practicar algo que te sirva para la mano izquierda la de los acordes si en una lección en la número 4 o en cualquiera de las que siguen tenemos cuatro acordes lo que tienes que hacer para superar esa elección es primero practicar bien despacio los primeros dos acordes digamos que fueran por ejemplo el C mayor 7 que es uno de los que usamos en la lección número 4 y el acorde de D ok o no importa cuál sea la combinación lo que tú haces es que coges los primeros dos acordes y los practicas solo esos dos bien despacio muchas veces por ejemplo haces un acorde el menor y luego el C mayor 7 y luego lo practicas otra vez solo esos dos nada más esos dos una vez que logras cambiar fluido esos dos estos primeros dos acordes luego agregas un tercero el que lleve la elección yo estoy haciendo aquí acordes cualquiera más o menos de los que parecidos a los que usamos en esa elección pero sirve para todos y digamos que el tercer acorde era G6 o G que a mí me gusta hacerlo con 4 de 2 entonces una vez que dominaste los primeros dos practicas para dominar esos tres entonces haces solamente así nada más el primer acorde y el segundo y ahora el tercero si tardaste un minuto para cambiar esos acordes no importa lo vuelves a repetir bien despacio el primer acorde luego el segundo y luego el tercero una vez que logras cambiar más fluido esos tres acordes entonces agregas el cuarto porque la memoria en el cerebro tenemos la memoria que va creando redes neuronales eso es el aprendizaje las redes neuronales entonces si yo practico muchas veces los primeros dos acordes comienzo a formar mi red neuronal y una vez que practico el tercer acorde lo agrego y practico eso muchas veces ya voy haciendo más grande la red y cuando hago los cuatro entonces ahí ya si logro hacer más cuatro más fluido los cuatro acordes ya estoy cambiando la mano izquierda o sea esto mi foco de atención está en la mano izquierda tratar de cambiar los acordes aquí sólo hago chun chun y chun nada más eso es vamos por orden una vez que tienes eso tocándolo un poco más fluido entonces ya puedes practicar el rasgueo y lo practicas sólo con un acorde por ejemplo escoges un acorde como de menor uno que sea fácil y practicas el rasgueo sin cambiarse a ningún acorde nada más ok si lograste hacer bien el rasgueo esto es como esta mano se automatiza el ritmo una vez que logras hacer el ritmo bien se automatiza y otro detalle que espero acordarme al final de esta lección es que no tienes que hacerlo exacto como yo vamos a hablar de eso pero al final de la lección y lo que a veces la Y una vez que logras hacer el rasgueo, pues entonces ya puedes combinar las dos cosas. O sea, ¿me entiendes? No puedes tener tu foco de atención aquí y aquí y en el rasgueo y en los tiempos y en la pista de batería, tener tu foco de atención en cuatro partes al mismo tiempo. No, no, no. Uno se centra en una sola cosa, que sería el cambio de los acordes primero, despacito, y si te sale en fluido, practicas el rasgueo con un acorde. Y si te sale bien el rasgueo, ya comienzas a practicarlo con otros acordes. Y una vez que te sale bien todo, que te sale fluido, entonces ya lo practicas con la batería, con las pistas de batería que, de paso, siempre me preguntan y me preguntan, a pesar de que todos los videos lo digo, debajo del video en la descripción hay un enlace donde se pueden descargar todos los audio tracks de batería de todas las lecciones. Ok, y entonces, digamos que estás tocando con la pista de la batería, pero no logras llevar bien el rasgueo o te quedas retrasada o retrasado con los acordes. No importa. El rasgueo no tienes que hacerlo exactamente como yo lo hago. Yo lo que doy es una guía, porque a mí me gusta hacer secuencias cortas y que sean repetitivas y fáciles para que uno fácilmente lo pueda memorizar. Pero tú podrías hacer el rasgueo como quieras. Puedes hacerlo para abajo tres veces o para abajo todas o solo para arriba, lo que sea. Pero lo importante son los tiempos. Los tiempos es que en el momento que, cuando vayamos tocando con el audio batería, tú y yo al mismo tiempo, en el momento en que yo cambie de acorde, tú también tienes que cambiar conmigo al mismo tiempo. Ese es el objetivo final de la lección. ¿Por qué? Porque si no estuvieras tocando conmigo, digamos, la perrita se está peleando con el vecino, si estuvieras no practicando conmigo, sino tocando con otros tres o cuatro músicos, pues imagínate lo que pasaría si esos tres o cuatro músicos cambian de acorde todos ellos al mismo tiempo y tú no cambias. Te atrasaste o te adelantaste. Ya no vas con el ritmo. Por eso lo más importante no es que si va para arriba, que si va para abajo, que el rasgueo no lo hice exactamente como a usted le sale, profe. No te preocupes por eso. Lo que tienes que preocuparte es que en el momento que yo haga el cambio, tú también haces el cambio, aunque te inventes tu propio rasgueo. Así que eso no hay que preocuparse. Y tampoco tienes que hacer la lección perfecta. ¿Por qué? Porque lo que aprendemos en la lección número cuatro, un poquitito de eso lo usamos en la número cinco. Quiere decir que ahí lo vas a volver a practicar. Y otro poquito de lo que aprendemos en la número cinco, lo usamos en la seis y siete, y ahí lo vas a volver a practicar. O sea, mi curso está diseñado en forma progresiva para que vayas ganando habilidad en forma progresiva. Así que todo lo que aprendes en una lección lo necesitas para la siguiente, junto con cosas nuevas que vamos estudiando. Pero no te estreses si no te salió perfecta la lección número cuatro. Pasa a la lección número cinco, la vas repasando, y en algún momento vienes y repasas la número cuatro. Así va a pasar con todas. Porque la que sigue va a ser un reto, y la que sigue va a ser un reto. De paso, te cuento que tengo un curso de guitarra eléctrica, que ese sí es más rudo, es un poco más difícil, pero es porque los... generalmente los que tocan guitarra eléctrica y les gusta el rock pesado, pues son de, de... ¿Cómo te digo? Personalidad más agresiva. Entonces, no van a tener la paciencia a tocar una untita, pi, 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 ¿verdad? Ellos van a querer algo... más potente y violento o agresivo. Entonces, por eso el curso de guitarra eléctrica es mucho más difícil que este. Pero si tú tienes una guitarra eléctrica y te gusta el rock, y quieres tocar guitarra eléctrica, pues busca mi curso de guitarra eléctrica aquí mismo en YouTube. Tengo como nueve lecciones, una cosa así. Y por supuesto, en mi sitio web hay toneladas de videos con cursos completos. Así que esa es la forma de practicar. Esta lección no era para que aprendieras un acorde, o para que aprendieras un rasgueo. Así que los que estén decepcionados, les pido disculpas. Pero es para ayudar a las personas que se han trabado en algún momento en la lección 4, 5, 6 o 7. Por eso, esto que acabo de explicar ahora sirve para practicar todas las lecciones, las que tenemos hasta el momento y las que vengan en el futuro. Muchas gracias. Y nos vemos en la lección... Hoy que estoy grabando este, la 4 y medio, ya tenemos hasta la número 10. Así que si nos vemos en la próxima, sería en la lección número 11, que la grabaría después. Gracias.